En el uso de la palabra, la diputada Miriam Bregman. Gracias, señor presidente. Habíamos pedido un apartamiento del reglamento al inicio de esta sesión. Le reitero que, posteriormente al tratamiento de VIH, como primer punto está el pedido de apartamiento del diputado del Caño. Lo entendí, pero iba a explicar, si no, presidente, así que habíamos acordado otra cosa y quería explicar que no era un mero capricho, sino que el espectáculo que viene dando este Congreso en estos meses para nosotros es bastante triste. Una rosca interminable alrededor del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y ahora Boleta Única. No es que por separado cada tema no sea importante y no podamos debatir horas, pero si lo pongo todo junto, muestra que las prioridades del debate están en lo que le interesa a la dirigencia política. Queremos discutir otra cosa porque la situación social en este país es crítica. Y lo digo desde un lugar, desde las fuerzas de izquierda, con gran militancia en este país, que muchas veces hemos sido muy perjudicadas por el sistema vigente, muy perjudicadas por las trampas, engaños, el sistema vigente. Ahora nos vienen a dar clase de moral, candidatos, candidatas que parece que nunca vieron un puntero, nunca. Transparencia nos dicen. Miren qué asombroso, nosotros hablamos de un lugar de mucho orgullo. ¿Y sabe qué, señor presidente? Nos traen a este debate a fuerza de empujones y editoriales. Y a nosotros eso no nos va a correr, por lo que dije antes. No se puede discutir boleta única, papel en forma aislada. No se puede discutir en forma aislada y lo voy a fundamentar, señor presidente, brevemente. Miren, Pepín Rodríguez Simón, segundo en la lista de Juntos por el Cambio para la Sur. No lo van a ver más, se fue, se escondió, no está, no se ve más en este tipo de boleta. No vamos a discutir qué pasa con los monstruos que esconden en las boletas. Aclaro, en Córdoba no hay paso, así que por ahora no es comparativo. Rosario, ¿les parece casualidad que en Rosario empezaron a buscar actores, actrices famosas para poner en el cuadradito de un milímetro? No, no es casualidad. Es que el sistema lleva a que si no se discute con otras reformas integrales, lo que ves es una cosa de un centímetro, con suerte, con lupas. Llegaron a repartir lupas en algunos lugares. Entonces buscas una actriz, un actor conocido que diga cualquier cosa, pero es reconocible. Tercero, promociona el desdoblamiento. Es decir, es mentira que se ahorra dinero, promociona el desdoblamiento, porque acá no estamos discutiendo terminar con las múltiples trampas que hay en las provincias. Miren, mi compañero Alejandro Vilca me recordaba, Tucumán 2019, mil de 18 mil candidatos, dos mil boletas oficializadas. ¿Me dicen de qué tamaño va a ser la boleta única papel? ¿Qué va a ser una frazada? ¿Cómo van a meter dos mil boletas oficializadas ahí adentro? ¿Les parece que en tres minutos se puede discutir esto y yo fundamentar mi voto? La verdad que no, señor presidente. Gerardo Morales, no nos olvidemos, lo llevó a usted y a Macri a la boleta. ¿Cómo hace el elector con un centímetro? Lo quiere votar a usted, presidente. ¿Cómo hace para no confundirlo con Macri? Imposible, no puede, si hubiesen equivocado, yo le digo que habría que pensarlo un poco mejor. Gerardo Morales, colectora, ley de lemas en las provincias, ¿cómo van a hacer para encajarlo con esto? Lo que les pido es que no digan que lo hacen en nombre ni de la transparencia, ni de nada de esas cosas que dicen acá. Porque si quieren hacer un debate serio no se puede hacer en forma aislada. Otro tema muy importante, señor presidente. Durante el gobierno de Mauricio Macri nos recortaron los espacios publicitarios. Del 10% que nos correspondía lo bajaron al 5% cediendo al enorme lobby que había. ¿Les parece que se puede, sin espacios publicitarios suficientes, ir a una boleta única donde lo único que se ve es con suerte el primer candidato, con suerte y con lupa? ¿Entienden por qué no se puede discutir en forma aislada y presionando con editoriales de los diarios? No se puede discutir esto así. Sigue vigente el 3% del padrón electoral, que bueno, acá está Florencio Randazzo, ha sido un claro perjudicado de eso. Tuvo que discutirlo. ¿Por qué va a seguir estando vigente ese piso proscriptivo? ¿Se puede discutir boleta única sin discutir el piso proscriptivo? El Estado debe garantizar la igualdad. Y para terminar, señor Presidente, acá me parece que se está cediendo un poco a las ideas liberales, neoliberales, autodenominada libertaria. Ya termino, señor Presidente. Nosotros no vamos a hacer esas ideas. Las elecciones no son un gasto. Más allá que está bien, cosas que se pueden ahorrar, que se ahorren. ¿Saben por qué? Porque es una de las pocas instancias de participación donde uno puede opinar. Entonces, las campañas electorales deben ser financiadas por el Estado, señor Presidente. Hay que prohibir los aportantes privados. Quiero que se esclarezcan los aportantes truchos. No me hablen de transparencia los que tienen aportantes truchos y tienen que dar explicaciones en la justicia. Señor Presidente, tendría mucho más para decir. Voy a continuar el debate donde haya que darlo. Porque si quieren discutir elecciones, discutimos. Pero no me vengan a hablar con cartelitos preparados por alguna gente de marketing. Muchas gracias, señor Presidente.